Hay una mujer que me loco, con verdad imposible Debe darme, su sonrisa cautivó mi vida Y no hay razón de que pueda ocultarlo Quiero ser el rey de tu sueño La marca de mi vida, tu criterio Tu sencillez admiro cada día Tu belleza de mi es un universo Y no hay motivo para contener esta sentidia Quiero gritar dentro del boletero Y presumir que somos tú y yo Estás aquí, es lo único que por estar Sé que la vida es corta Y quiero disfrutarla con tu amor Cien años después enamorados En otra vida armándonos Y regresé a los sueños encontrados Gracias por ver el video